¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hoy les traigo lo que es el nuevo kernel de Linux 5.11. Espero que les guste. Después de la intro comenzamos. El kernel es la parte más importante de cualquier distribución. Al fin y al cabo es el núcleo de Linux donde se encuentran todos los controladores y todos los componentes necesarios que hacen que este sistema operativo funcione. Las distribuciones generalmente suelen partir de dicho kernel original o modificado por sus creadores. Al que por encima le colocan una serie de paquetes y capas que permitan ser útil para los usuarios. Instalar las nuevas versiones de núcleo es importante porque además de corregir errores nos aseguramos de que el hardware funciona de forma más estable y eficiente posible. El kernel Linux está en constante desarrollo. Cada poco tiempo la comunidad liderada por Linux Torvalds lanza nuevas versiones de este sistema operativo. Algunas son actualizaciones menores, subversiones centradas en el mantenimiento o corrección de errores. Pero otras son actualizaciones grandes, repletas de mejoras y cambios que debemos instalar cuanto antes para poder experimentar de primer mano el verdadero potencial de este sistema Open Sources. A finales de 2020, Linux lanzó su primera release, Candidate, del nuevo kernel Linux 5.11 y tras un mes y medio de pruebas, análisis y depuración, finalmente esta versión ha lanzado su fase estable. Primero, si utilizas una distribución Linux, deberías plantearte actualizar a esta versión cuanto antes, ya que aunque no ha sido tan grande como la 5.10, si trae novedades de la más interesante como la que vamos a ver a continuación. Motivos para actualizar al kernel Linux 5.11 Primero, mejores drivers gráficos para AMD y NVIDIA El nuevo kernel Linux 5.11 cuenta con nuevos drivers libres para tarjetas gráficas AMD y NVIDIA, así como los drivers de la iGPU de Intel. En el caso concreto de AMD se ha añadido soporte para Apple, Banggood y Green Sharding, así como importantes mejoras para las nuevas Radeon RX 6800. Y en el caso de Intel, esta versión añade soporte para KenBuy, IntelG, Skyline, BitJoiner y diversas mejoras segundo, preparado para CPU de nueva generación. Si tenemos un PC con Intel finalmente, estarán disponibles los enclaves CGX, además de incluir una serie de mejoras de eficiencia y rendimiento, así como la habilitación del Intel Platform Monitoring Technology. Si por el contrario, tenemos un procesador AMD, entonces nos encontramos con que ahora tenemos soporte para C2 idle, power cap y mejoras en las arquitecturas C2 y C3. Las arquitecturas Open RIGS y RIGS V y ARM también reciben su reacción de mejoras abriéndose paso a este sistema operativo dentro de ellas. Tercer motivo. Almacenamiento más estable y rápido. Esta nueva versión de Linux se ha centrado en mejorar todas las relacionadas con almacenamiento y las transferencias de archivos. Los sistemas de archivos más populares como PTRFS, F2FS, XFS y por supuesto EXT4 han recibido su reacción de mejoras de rendimiento, estabilidad y corrección de errores. Cuatro. Mejor que una actividad de Wi-Fi. Te conectas a Internet por Wi-Fi. Esta actualización de Kering te ayudará a mejorar tu conexión. El nuevo Kering del Linux 5.2 añade soporte para Wi-Fi 6 y además de mejorar el driver Qualcomm ATH11K y aceleración de click. La aceleración de la criptografía Chacha G-I-S-128. Un kernel pensado para gamers. La mejora de rendimiento de la tarjeta gráfica no es lo único que ha llegado para los gamers. Si tenemos un portátil gamer de marca ASUS, a partir de ahora el teclado funciona sin ningún problema pudiendo hacer uso de todas sus funciones sin limitaciones. Además, si queremos convertirnos en verdaderos héroes de la guitarra y es importante saber que esta versión añade compatibilidad de los dongles DPS-13 y Wii de Guitar Hero Live. ¿Cómo actualizarlo? Si tenemos una distribución clonic release, esta nueva versión de núcleo tardará nada en llegar a través de las actualizaciones estándar del programa. Sin duda, es lo mejor que tienen este tipo de distribuciones, que siempre podemos estar en la última. Sin embargo, si usamos versiones con un plan de actualizaciones estándar como Ubuntu Linux Mint, entonces tendremos que encarar la última versión de kernel en nosotros mismos. o espera a la próxima versión de la distribución que pueda tardar meses, que incluya un nuevo kernel. Bueno, esto fue todo, espero que te haya gustado. Dale like, comente y suscríbete para seguir creciendo en mi canal. Así que nos vemos en el próximo vídeo.